Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet y estamos en la primera carrera con los dos coches que personalicé ayer Los dos nuevos coches, el nuevo T20 y el nuevo Centorno Y estamos en una carrerita creada por el Steven FR14 que me ha mandado aquí 99% Siri, 90% T20, me he pillado el T20 porque quiero probar mi nuevo T20 que todavía no tiene nombre Ya sabéis que le quiero poner un nombre pero todavía no lo tienen Así que bueno chicos, si me notáis la voz rara es porque, bueno, pues el otro día del evento y tal del show Pues se me ha quedado un poquillo así como, como torcida la voz Espérate que me voy y sabes aquí a Jamaica, se me ha quedado aquí como un poquito la voz Eh, ¿cómo explicarlo? No me duele ni nada, sino que la tengo como un poco afónica, no sé explicarme Pero bueno, 3, 2, 1, vamos al lío chicos, quiero ganar mi primera carrera con el nuevo T20 Con el blanquito, quiero ganarla, quiero ver que tal se me da porque quiero vencer Y no quiero que la maldición de las carreras con suscriptores se apodere de mí Aunque ya haya sucedido ¡Me cago en todo tío! ¿Pero cómo es posible machos? Acabo de empezar, acabo de empezar y ya me han tirado, madre mía Vale, vamos por aquí, vale Ojo, vale, por aquí, vale Vale, la verdad es que esto está guapo, vale Hay que decir que esto está guapo Ahí va, vale, hay que tener cuidado, no voy a ser que haya puesto minas Vale, por aquí Perfecto, por aquí, por aquí, por allá, madre mía ¿Esto cambia de color? ¡Lol, qué epiléptico es esto, no! A ver, cuidado, pero ¿por qué me tiráis? ¿Por qué me tiráis? Ir a hacer la carrera, no me hagáis foco, madre mía Bueno, no pasa nada Voy el quinto todavía, aún puedo recuperar Pero me da rabia porque Yo cuando voy por aquí no quiero tirar a nadie Quiero ir a mi rollo Y... La maldición De las carreras con suscriptores Espérate que se va a apoderar Es que no puede ser Es que no me lo creo Es que... ¿Vosotros lo veis lógico y normal, tío? Lo que pasa cuando juego con subs Luego cuando juego con estos parguelas No me pasa nada, tío Pero cuando juego con subs Es asqueroso, tío Me pasa de todo, no sé por qué Me pasa de todo, míralo O cojo mal el wallride O me sacan de la carretera O me estampo contra algún sitio Pero nunca consigo ganar Bueno, en realidad sí que consigo ganar a veces ¿Eso era una mina o un C4? No sé lo que era Pero madre mía Vale, por aquí Vamos Muy lentamente Subi el bajo Madre mía Hay un turbo aquí, menos mal Madre mía Oye, qué guapo que está esto, ¿no? ¿What? Me he perdido algo Algo no he entendido Porque... O sea... ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer aquí, tío? O sea, yo comprendo lo de subir Y luego lo del wallride Pero luego... O sea, en eso... Madre mía O sea, cuando el T20 no se cruza nunca A mí se me cruza Porque puedo Porque mi suerte es así Vale, menos mal que he puesto solamente tres vueltas, ¿eh? ¡Qué bien! Madre mía, ¿pero qué pasa, tío? ¿Por qué se cruza? ¿Por qué lo recupero? No entiendo O sea, no lo estoy asimilando O sea, no lo comprendo No sé por qué se me cruza el coche Cuando no le estoy haciendo nada Venga, vamos Por favor Por aquí Vale Vale Voy bien Me encantaría saber qué que hacer en los rosas O sea, sería un detallazo saberlo Vale, por aquí Vale, vale, vale Voy por el medio Es que no lo entiendo Es que no, no, no No entiendo ¿Qué hay que hacer ahí, tío? O sea, ¿qué hay que hacer ahí, tío? Yo no entiendo nada O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Que alguien me lo explique Por favor Que alguien me lo explique Porque, o sea, mucho sentido Mucho sentido esto no está teniendo, ¿eh? Voy a ir por abajo, a ver Vale Era por abajo Era por abajo ¡Qué bien! ¡Abuena sal! ¡Lol! ¿What? Dime que caigo de pie Bueno, no he caído de pie Pero estoy vivo ¿Sabes? Que es lo que importa Pues voy el último, creo Sí, voy el último Pero por lo menos he sabido Cómo se pasaba eso ¡Qué bien, ¿no? A buenas horas Me entero yo de cómo se pasan las cosas Bueno, pues nada A ver si puedo remontar algo Madre mía, tío No me lo puedo creer, tío Y son tres vueltas Que así me ahogo Son tres Por favor Cálmate, ¿vale? Cálmate, tío Porque es que estoy nervioso Porque siempre que juego con suscriptores Me pasa lo mismo Y no sé por qué O sea, no sé por qué Hay algo Hay algo que o yo no comprendo O que hay una maldición No escrita Que dice que cuando juegas con suscriptores Que cuando Flo juega con subs Tiene que palmar O sea, pero no palmar en plan bien Sino palmar en plan ready En plan Como estoy palmando ¿Sabes? O sea No me lo estoy creyendo, tío No me lo estoy creyendo, tío Es que no es normal Es que no es Por favor, decirme que esto es normal Que es que, tío Es que no me pasa nunca esto, tío Pero es que no me pasa Ni yendo solo me salgo en estos sitios, tío Que alguien me explique por qué Pasa esta mierda Espérate que este me va a matar Lo estoy viendo Bueno, no me mata Brutal 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 Bueno, por lo menos aquí la suerte Me ha sonreído entre comillas Uh, madre mía Porque no me he salido Y he podido recuperarlo aquí He de decirle que aquí me la he devuelto un poco Pero vaya tela, tío Vaya tela Por si no era suficiente ¿Sabes? Por si no era suficiente Es que te lo digo en serio O sea, cada vez que juego Una carrera con suscriptores Envejezco 100 años ¿Sabes? O sea, envejezco 100 años Cada vez que me pasan estas cosas Envejezco 100.000 años Vale Pues no sé por dónde es Ni siquiera Ni siquiera sé que Ni siquiera sé que Si voy a caber Bueno, por lo menos entrar he entrado Vale Vale Bueno, pues no está mal ¿Cuánto me saca? Me saca un minuto el sexto ¿Sabes? Me saca un minuto el sexto Yo no digo nada Yo no digo nada Pero el primero me saca Tres minutos Increíble Eh... Pero qué bien Pero qué bien Es que no doy una O sea, no doy una No doy una, tío No doy una Yo digo Seguro que soy de la izquierda Porque el de la derecha Está muy claro Los cojones Los co... El handle Vale Por aquí Bueno, pues meta No va a hacerme un NF Esa es la meta de hoy Vale, aquí tengo dos A ver si... A ver si me voy por arriba ¿Sabes? Aquí del World Ride Increíble O sea, es que tío ¡Uf! Qué nervioso me estoy poniendo Taratata Taratara Tan que nervioso Me estoy poniendo Pues mi T20 No está teniendo Un bautizo demasiado bueno O sea, no, eh No me está gustando nada El bautizo del T20 Pero oye ¿Qué vamos a hacerle? Es lo que... Es lo que hay Recupera, sube Madre mía Al maldito límite Ojo que me he puesto el quinto, eh Estoy recuperando posiciones Vale, por aquí Espero que ahora lo de aquí No sea mega complicado Vale Vale, hay que subir Y ahora hay que bajar Vale, hay que bajar Vale, sin que se cruce Vamos Bien Bien Prefiero asegurar A ir rápido y cagarla Prefiero ir despacio Y asegurar la posición Que ir rápido Y hacer el moñigón Vale Por aquí Genial Voy a poner unas minitas Aunque aquí hay una ya puesta Voy a poner por aquí otras Por si acaso a alguien le da por venir Que se zampe algo, ¿sabes? O sea Ya que yo estoy aquí Haciendo el pargel Que alguien venga aquí A zampar mina Vale, por aquí Vale Y por allá Genial Genial, vale Poquito a poco, chicos No sé cuánto me sacará el cuarto Pero espero que ¡Uh! Que sea Que no sea mucho, vaya Porra, caldo Pues me saca Ahora mismo 20 segundos No es mucho No es mucho Lo que pasa es que yo la estoy cagando Todo el rato O sea, pero sin ton ni son Ahí cagándola No sé qué Pim, pam, pum Bocadillo de flauta Vale Ahí está, ahí está Perfecto Bueno, me he cargado al creador de la carrera Tampoco está tan mal Por aquí Y es que no me frena el coche, tío En realidad Ahí debería de frenarme el coche Porque hay una especie de De parón de ese Pero no me lo frena O sea No sé qué pasa ahí, tío No me lo está frenando Llevo aquí demasiado tiempo en realidad Vale, por aquí Es que esto en realidad no es un salto Es una pared ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir Tengo que ir despacito Caer Sin que explote Ahí estamos Y continuar Vale Y ahora será Cuando el que me sacaba 20 segundos Me sacará 56 ¡Qué bien! ¡Pero qué bien! Oye Pero cómo me gusta Pero cómo me gusta Soy irónico en realidad, eh Yo ya canto por no llorar ¿Sabes? Por no llorar Qué bien, qué bien, qué bien La voz me falla Me falla por segundos Entre Rubenillo que me ha pegado el catarro que tiene Y el evento este Que me ha dejado sin voz Que por cierto Ha estado muy guay Ha sido brutal Pero me ha dejado sin voz Increíble Vale, vamos Ah, por cierto He de deciros Os voy a comentar un poquito por encima Porque no me apetece hacer un vídeo en concreto Voy a estar El fin de semana que viene De jueves a sábado En Barcelona La Barcelona Games World ¿Vale? Avisados estáis Los de Barcelona Vale, continuamos con la carrera Madre mía Ya me ha adelantado el tío este Bueno, no pasa nada Pues se va a caer Ahí está, perfecto Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vale, subimos Subimos Subí Nonaldo Nonaldo para Bajaldo Pues qué bien Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Vale Vale, vamos por arriba Vamos por arriba Vale Por aquí Ahora para arriba Hay que tener cuidado Porque sabemos lo que sucede aquí, ¿no? Es decir, esto es donde le he cagado mucho al principio Donde la carrera entera se me ha ido Ha sido aquí En esta parte Así que vamos por abajo No la cagamos Cambiamos la dirección Aldo Y bajamos Y ahora sí que sí Hacemos este súper raro Cosa rara Que me mola un huevo en realidad Caemos Perfectos Madre mía No he tocado nada el mando Y seguimos rectos Perfecto Vale, vale Y además tengo uno delante que lo puedo pillar Creo que es el quinto Que iba yo antes El quinto Pero no pasa nada Espero no hacerme un NF en esta race Que posiblemente me lo haga Sí Pero no quiero hacérmelo Vaya Pero posiblemente me lo haga Ya lo digo yo Ya lo voy comentando Que posiblemente me lo haga Vale, ya voy quinto Ya voy quinto Ya voy quinto Vale Perfecto A ver si consigo recuperar posición Un minuto 27, tío Un minuto 27 Es que es mucho, tío Es que si dijeras que son Yo qué sé 30, 40, 50, 60 segundos Bueno, 60 ya es un minuto Pero es que, tío Un minuto 27 Es que es una locura, tío Es una maldita locura Ojo Voy, voy, voy Quepo, 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 quepo No quepo No quepo, no quepo Quepo, no quepo, quepo, quepo Quepo, no quepo, quepo, quepo Vale Ahora sí, quepo, 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 quepo Perfecto Quepo, 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 quepo Pokémon, Pokémon, vale Ahora por aquí Vale Eh, me da rabia, tío Porque Tenía posibilidades de ganar esta carrera Y yo lo sé Me cago en todo Por cierto, la carrera maldita Esa Que yo jugué en los directos Que no conseguía pasarme La tengo que jugar La tengo pendiente Lo sé, eh No me lo recordéis Y también tengo pendiente lo de la barba También lo sé Pero claro Tenía que hacerlo del evento Y es que no podía ir con la barba rosa Porque no podía Bueno, sí que podía Pero yo qué sé No me apetecía ¿Sabes lo que quiero comentar? Pues eso Vale, aquí vamos a frenar un poco Porque sé lo que pasa Vale Me he puesto el cuarto Ojo, ojo, ojo Y me he caído al vacío Pues qué bien He recuperado la posición Con el que iba delante mía Que me sacaba un minuto 27 Que lo tengo aquí delante justo Madre mía Tiene el cuarto y el sexto No pasa nada Porque ahora yo voy a adelantarlos Aunque no lo sepan ellos Voy a adelantarlos A ese hombre de ahí Y a lo que se llama Carlos Madre mía Qué rapeado Más pareado Vale, por aquí Cambiamos la dirección Volvemos a subir Recuperamos la velocidad de ventil Madre mía Madre mía No Madre mía Qué recuperaciones estoy haciendo aquí Pero qué estoy haciendo aquí Madre mía Qué locura Qué locura Vale, por aquí Vale, ahora hay que bajar Coger esto de aquí Y volver a tirarte Para abajo Vale Con despaciocibilidad Despaciocibilidad Vamos, vamos, vamos Ahí estamos, señor Naldo Me lo paso Vale, aquí están Vale Vale Espero que este no se dedique Oh Oh, me lo he cargado Me lo he cargado, sí Sí, señor Y me pongo el quinto Cuarto, el cuarto Me pongo el cuarto Vale, 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 vale Uh, la mina de antes, chaval La mina de antes Cómo ha funcionado, tío Brutal Vale, 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 vale Perfecto Ahora voy al quinto otra vez No entiendo nada O sea Supone que iba al cuarto Vale, por aquí Por allá Vale, voy a reducir un poquito La Velocity Jones Vale Perfecto ¡Si he caído con el morro! ¡Si he caído con el morro! ¿Cómo voy a explotar? Madre mía, tío Madre mía, tío Es que no es normal Yo es que Yo no lo entiendo ya O sea No lo logro comprender En serio, eh O sea Si aterrizo con el maldito morro del coche Para no petar Porque con el morro sé que no petas ¿Por qué petas? Es que es lo que no entiendo, tío Bueno, no pasa nada Voy otra vez quinto Este me va a matar en 3, 2, 1 O sea, lo estoy viendo ¡Oh, va a morir él! ¡Ja, ja! Bueno, pues nada Menos mal que lo he matado yo Porque me iba a matar él a mí Porque le he visto El C4 Indehand Vale, por aquí arriba Para arriba Seguimos subiendo Ahora bajamos por este lugar Tengo que intentar ir muy rápido Porque posiblemente me sample NF Cosa que no quiero ¿Quién abre lata de NF? Vale, somos 8 Con lo cual abre el cuarto Yo voy quinto Y el cuarto me saca 26 Vale De momento no me haría NF Pero tampoco es algo que, ¿sabes? O sea, no me lo quiero hacer De ninguna de las maneras Vale Vale, qué bien Se me queda clavado el T20 Pero no pasa nada Continuamos Continuamos Voy a poner aquí una mina Para que asegurarme que Bueno, madre mía Vaya mierda de mina que he puesto Y vaya mierda de wall raid Que he pillado Y Maxima sí ha terminado Madre mía Bueno, no pasa nada No pasa nada Recuperemos Recuperemos la calma Ha terminado el segundo Vale Mientras no acabe el cuarto Yo voy bien Vale Ojo, ojo Me ponía que yo al cuarto Yo en realidad Vale Vale Para arriba Vale Ahora hacemos así Bajamos hasta aquí Vamos 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 Cambiamos la dirección Aldo Vale Cambiamos esto Hacemos el mega looping Este súper guapo Que me encanta en realidad En mi parte favorita de la carrera Vale Vale Ahí está Ahí está Perfecto Pillamos el punto Ponemos aquí una mina Que nunca Madre mía Le he puesto abajo Que cojones Justo cuando le iba a poner Se me ha quedado Me he quedado sin carretera Vale Por aquí Perfecto Vale, vale, vale Tenemos que hacerlo todo bien Todo mega bien Mega blocks Vale Para abajo Vale, vale, vale Sigo yendo al quinto Eh chicos Eh chicos Vamos, vamos, vamos Ha suicidado ese No sé quién es Vale Ojo Ha petado otro por ahí Subimos Vale Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba Y a volar Solamente Es que lo único que no quiero es explotar Ni caer así del revés ¿Sabes? O sea, sería Lo ideal que no sucediera Vale, ¿cuánto me saca? Vale, 17 segundos De momento no habría NF Por aquí, ¿qué? Por aquí, ¿qué? Por lo sé, lo sé, lo sé Madre mía Madre mía Vamos Vale No puede ser Vamos Corre, corre, corre Uh Casi me levanta el coche Vale, vale 9 segundos Le estoy recortando de hecho, eh Le estoy recortando mucho Vale, por aquí Vale Se ha suicidado De momento no ha terminado nadie Creo que no me voy a hacer el NF O sea, la tensión está ahí Porque puede ser que falle En cualquier momento de la carrera Como siempre estoy fallando Pero De momento no me lo hago Vale Espero no cagarla al final Y hacérmelo de verdad Espero no hacerlo Pero oye, todo puede suceder En las carreras GTA y Morofog Así que Hay que ir con mucha calma Mucha cautela Me he puesto el tercero Incluso, acabo de ver por ahí Si la vista no me ha fallado Me he puesto el 3 Si la vista no me ha fallado Ojo, ojo, sí No me ha fallado No me ha fallado Voy al 3 Vale, para arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, Floo Street Sube, sube la velirruina Vamos para arriba Vale Ahí estamos Vale, un suicidio de Edgar Vale, ahora vamos por aquí para abajo Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vamos por aquí Odio, en serio A Yardy Arvings Pero Es lo que hay Vale, ojo, ojo Vale Sigo yendo el quinto Pero tengo el cuarto Muy en la cercanía Ahí hay una mina Que no va a coger nadie Porque se ve A 100.000 kilómetros de luz De años luz ¡Lol! ¡Eh! Eso es hacer la guarra Eso es hacer la guarra Eso no vale Que te he pillado Que te he pillado No, si, espera Que encima me matará Me he pillado 100... Me mata, tío O sea Hace la cerda Y encima me matas Pero, ¿cómo eres tan sucio, tío? O sea Es muy guarro Es muy guarro ese hombre Muy, muy guarro Me cago en todo Vale, vamos despacito Ahí estamos Vale Y Flow Street Acaba ¡Ojo! He acabado el quinto Espérate Creo que he acabado el quinto Por delante del que me la quería liar ¿Es posible? ¿Es posible? He acabado el quinto O el cuarto O el tercero ¿Cómo he terminado? ¿Cómo he terminado? Por favor Quiero saberlo Que alguien me lo diga El quinto He terminado el quinto, tío He entrado justo antes que yo Por dos décimas No, tres décimas de segundo, tío Madre mía Bueno, pues nada Muchas gracias al chico este que estáis parando aquí Ahora que me voy a quedar con su nombre Ya que, bueno, pues Va a estar fuera de la crew Por hacer estas cosillas Por fastidiar a los demás Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado la carrera La maldición de los suscriptores sigue aquí Aunque, bueno No me he hecho un NF Espero que mi voz se mejore Y no sé si hoy tendréis otro vídeo, chicos Lo lamento mucho si no lo tenéis Pero es que mi voz necesito Necesito que descanse un poquito Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si ha sido así, pues me gustaría que dejar un gran like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!